llevársela tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esta partida que tenemos en pantalla partida número uno del cuarto set os recordamos dos sets a uno para vodafone giants y volvemos a liquear elixir a perder elixir aunque shokin decide que no le interesa tanto como a su lica bueno realmente el hecho de haber lanzado los murciélagos tampoco fuerza al holandés a tener que tirar ninguna carta simplemente ha adaptado un poquito su ciclo eso ya sí que le fuerza un poquito más pero parece ser que tampoco va a jugar nada va a aceptar ese daño en la parte de la izquierda debe tener la rotación que quiere y shokin que le intentaba evitar un poquito en plan venga vamos a jugar ya por favor pero parece que el jugador de giants que no quiere pues no de momento su lica el goblin que ha aceptado el daño ha aceptado el daño y lo que tú dices que tendría la que tú que tendría la rotación que quisiera ahora sí tenía que defenderse porque esto podría ser demasiado daño que llega hasta el tal que es bueno llega también los tundas al pegar en la torre mucho daño y ese megasbirro que no va a llegar a nada si le hace un poquito de daño aquí surgical a shokin pero parece ser que ya ya ha dicho venga va ya vale la broma vamos a vamos a jugar y cuidadito con este globo está miñoro con globo vamos a ver si lleva el tornado de nuevo o no porque esto podría ser un problema el globo que se acerca peligrosamente a por la torre que puede pegar de momento va a aparecer un tornado va a ser suficiente daño se va a ser suficiente daño no va a pegar justito eh va bien ha ido muy justo ese globo casi impacta en la torre no me ha gustado mira que me asusto con estas cosas pero no me asusto es que cuando sabes que es surgical sabes que no comete ese tipo de errores y tenemos golem otro golem el tercer golem que va a jugar surgical en el día de hoy sigue metiendo la presión en los murciélagos que llegan mira el daño que le está cayendo madre mía como baja esa torre por favor le acabo de tirar la torre shokin que lleva la primera torre de este cuarto set pero hay que parar todo esto y esto por mucho que tengan su mini pk es muy complicado porque vienen muchas cosas detrás bruja nocturna megasbirro guardias bebé dragón llega toda la familia la familia adams que llega entera detrás como la vas a parar de momento que no lo está consiguiendo la pandilla para intentar hacer algo llega un tornado no puede hacer nada se puede llevar el megasbirro hacia el otro lado pero sigue con vida pegando acompañado de su amigo inseparable el megasbirro llega la bruja nocturna le pega con el báculo se lleva también la primera torre y nos vamos a segundas torres y si nos vamos a esa segunda torre en este caso el globo quizás sea un poquito mejor para acabar con la segunda torre lo que va a intentar es lanzarse hacia la torre del rey el veneno tornado perdón que no le va a dejar acercarse tanto y mientras tanto el bebe dragón que estaba golpeando a la derecha eso es no ha conseguido nada con ese globo surgical goblin va a tirar una bruja nocturna desde atrás como que lo acompañará de un golem desde delante ahí está justo detrás y shokin que insiste shokin que quiere shokin quiere tirar las tres coronas que se acerca con el globo el globo que está acercando peligrosamente llega también el megasbirro llega también el minero vamos a ver si le tira el tapo no el tornado hacia atrás para que no pegue otra el mini peca que tampoco puede llegar y mientras tanto en la derecha vemos como ese golem llega con toda la vida prácticamente como está acabando con todas las defensas llega el mini peca para pararlo aún así sigue pegando una roca y otra y otra y otra le va a dejar la vida por debajo de mil siguen llegando tropas se acumula todo y esto va a ser finalmente partida para surgical goblin poniendo